Mi nombre es Cintia Costa, soy la Secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita y hoy estamos acá en el Parque del Quempes presentando el Mes del Senderismo en el cual nuestra Municipalidad también participa con varios de los circuitos de trekking que se pueden realizar en Santa Rosa a una ciudad que tiene un paisaje maravilloso, un contacto con la naturaleza que realmente vale la pena poder disfrutar nosotros estamos presentando la Reserva Natural La Cascada que es uno de los imperdibles de nuestra ciudad un trekking de una hora y media aproximadamente, una dificultad media el Cerro Viacrucis, una caminata un poquito más exigida pero que en una hora y cuarto más o menos se puede realizar y desde la cima la vista de todo el Valle de Calamuchita es realmente maravillosa también estamos presentando el Calicanto Jesuita que es una mezcla de una caminata corta con la historia de nuestra ciudad y el paso de los jesuitas por Santa Rosa y el desafío Aguaraiba que este sí es un trekking de tres horas y media que solo puede realizarse con un guía de la Secretaría de Turismo y Cultura la gente yo creo realmente que necesita salir, que necesita estar en contacto con la naturaleza así que se viene dando un muy buen movimiento en Santa Rosa y también tenemos muchas expectativas para lo que viene en los próximos meses y también para el verano que creemos que va a ser muy bueno así que para los que estén pensando en venir a Santa Rosa de Calamuchita con todo esto y mucho más siempre los estamos esperando donde siempre volvés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!